No, 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 no. Hay una piedra enterrada. Coño, hay un cofre. Ah, mira, acabo de... Me he hecho sin querer un mapa del tesoro. No... Pero literalmente sin querer. Te loco. ¿Tú tienes el de la gasolinera? Yo tengo el de un... Un árbol tumbado. Un árbol tumbado. Coño, pero si ese está aquí también. Hemos ido ya. Sí, pero no tumbado. O sea, medio, medio. O sea, está inclinado. ¿Ese? ¿Es el árbol de pizza? Sí, más o menos. Vale, pues... También creo que sé dónde es. De todos modos, te... Te ponen un testito de dónde está, eh. Solo que para lo que te dan, pues... Yo no lo busco. Si me lo encuentro, pues es lo que me llevo. A ver, ya. Quiero decirte... A mí este me ha dado 1.500 de moneda de plata. Y ya está. A ver, que está bien, ¿no? Pero... Que está bien. Que está bien. Pero... Coño. Que palo que te da. A ver, ya. Prefiero encontrármelo y darme la alegre y decir... Ah, me da 1.500 de gratis. Y ya está. Dáticamente. Me estoy llenando de mierda el inventario. Que flipas. Me persiguen... ¿Pero qué coño sois? Están murciélagos, eh. Ah. Coño. Dale, no, solo... No es una niña. Coño. Que no digas cosas raras, coño. No solamente las niñas Es que lo escuché Me estaba mordiendo la lengua pero no he podido más Algo en mi interior dijo, suéltalo Literalmente, pum, suéltalo Si no hace quiste Y tanto que quiste ¿Ya puedo hacerme la mierda esta o no? A ver Sí, ya puedo Voy a tirar, eh Para los nígoros era, ¿verdad? Sí Ahora voy aquí enfrente Y me pongo en automático a pescar Y ya estaba por culo Daré por hecho que el río se refiere a, básicamente, todo el río O sea, no una parte específica Ahora, ¿sabes de lo que me ha dado? La comunidad de este juego es hiperactiva O sea, es tan activa que no te voy a engañar, me pone... Me pone un poco nervioso a veces, ¿eh? Pues ya, güey Hola ¿Sí? O cosas No es raro que haga cosas Mi trabajo En automático Tíralo No es raro que la gente Gracias por ver el video. 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 Gracias. Peep bop peep bop peep bop. Gracias. No sé qué puntos es los que me está dando, pero bueno, me están dando puntos. No sé qué tipo de puntos son estos, pero... No sé qué tipo de puntos son estos. No sé qué tipo de puntos son estos, ¿no? Sí, claro. Lo de los cosas estos. Los cosas estos de los aquellos. Me pongo a modo abuelo, ¿sabes? Literal. Niño, yo, yo. Joder, esto, ¿sabes? O sea... O sea... ¿Cómo asociarme esto? ¿Cómo, cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Ehh? ¿Cosas estas? cuando se le olvida algo a alguien como era el coso este de de aquello, de chido de lo que hacía el otro eso que hace cosas de eso claro, eso de aquello que tal pues eso claro terminado de pescar? no, todavía no por favor, no, todavía no y bueno, ¿ves? sí, aquí están los fondos de campamento esto es lo que yo te decía que conseguías de hecho, el primer día Chaya, wey. Solo que no me escuchas. Cállese la verga. ¿No me escuchas cuando te hablo? Cállese la verga. Pensaba que me querías. Cállese la verga. Chaaall. Chaaall. Y aquí me han timado, eh. ¿El qué? Yo no tengo ningún traje anti-lluvia. No tengo ningún traje anti-pollas. No tengo ningún traje anti-pollas. No tengo ningún traje anti-pollas. El juego se ha tornado como Lalo. Se ha tornado un tanto Lalo, wey. Me dijeron no se que de lluvias los Lalas, pero... No entendí. Solo vine. Y cuando vine Chale, ya entendí. ¿Sabes que hay eventos de luna de sangre? ¿De luna? Sí, de luna de sangre. Y dirás, ¿y qué hace? Y te diré... No sé. No sé, pero algo me dice que... Básicamente es una noche normal, pero más peligrosa. Y con la luna roja. No sé. Ay, no, no, no. Bueno. Casi me pongo a pescar el cielo. Bueno, un tanto interesante, wey. Es poético. Un tanto. Un tanto, tus sueños. Un tanto... De repente tira o un... La caña... A... Al cielo. En plan... Un tanto. ¿Cuales son tus sueños? En plan... ¿Oye? Hola, lego, y tú estás bien. ¿A lo quieres hablar? ¿O viene en casa? Ah, por cierto, con lo de pescador, creo que era, o el de cocina, puedes mejorar tu botella de agua. ¿Para qué? ¿Para que llenes más? Sí, yo, mi botella de agua ahora tiene cuatro gusos en vez de dos. Y es que la verdad, la botella de agua no lo entiendo. Pues te deshidratas, te da sed y tienes que beber agua. Si no, te cansas como tres o cuatro veces más rápido. Y supongo que si te terminas de deshidratar, pues te irás moviendo, moviendo, no, muriendo. ¿Sabes? Mira, justo me acabo de decir, tengo muchas esposatas, me voy a decir, joder. Pues yo tengo una botella, que ahora tiene cuatro gusos, y al nivel 60, tendré una botella de ocho gusos. Por cierto, no sé cuál es el nivel máximo, pero, sí, pero por el momento he visto cosas que se desbloquean en el nivel 120. ¿Te acuerdas que dijimos, yo qué sé, en el nivel 100 a lo mejor? No, no. No, no, no. No, no, no. Lo único que se va a ir desbloqueando poco a poco, para que la gente no se chete. A ver, es una broma, la mano va a desbloquear ahora. Eh, ahora mismo, hoy no sé en qué nivel estará bloqueado. El señor va a avisar cada una hora. Sí. Uy, qué hago en la puta. Y se joder, eh. Bueno, ¿aún es dentro de 17 horas? cuando quede cuando quede una ola de 29 segundos 28 segundos 25 segundos todo el rato en la pantalla cada vez más hasta que todo sea literalmente no sé qué segundos de repente ya pueden y una carita sonriente estaría guapo la verdad el plan de ya pueden estaría guay modificarlo molaría mucho poder modificarlo pero en plan mal escrito así y de repente feliz año no ya pueden estaría guapo es muy guapo esperanzas esperanzas de que wey de toquetear algo de cosas de toquetear me pito me vale vale ya he terminado de pescar no me soples no me soples eh no me soples tienes otro no que para qué no que por qué que si no veo lógica en esas la verdad parece que a la verdad ver me tienes que hacer esto eh Gracias.